No, no, solamente agregamos dos comunicadores bien presentados en el área de la farándula. Filtro es un show que básicamente viene liderando el horario de 5 a 7 pm varios años. Ya vamos para 3 años con un programa consolidado y queremos darle un giro nuevo, reforzar el contenido, reforzar los talentos. Ahora con una cabina nueva, unas instalaciones bien bonitas, con la última tecnología de punta que hay para la radio. Bueno, y ya para el contenido que hacemos para YouTube. Yelidad es una de las sorpresas de esta noche. Todos sabemos que Yelidad y Amelia no se llevan bien. ¿Cómo van a sobrellevar la situación? Hablaste con ella, le dijiste, bueno, ¿qué no queremos que yo aquí? Bueno, eso espero. Sí, hablé con todo el mundo, hicimos varias reuniones, comenzamos ahora a hacer los ensayos y vamos a ver cómo fluye. Esperamos poder, esas fieras, poder controlarlas a ambas. ¿Se representan mucho económicamente esos cambios en un grupo de los fondos? ¿Cómo económicamente? ¿Cómo así? ¿Inversión? Sí, todo el tiempo, todo. Uno invierte diario hasta tomando agua. Eso nunca tenemos miedo para invertir, porque siempre pensamos dar lo mejor al público. Santiago, desde aquella vez que Reintel salió, que se llevó mucho talento en el show del mediodía, no pasaba lo que en República Dominicana denominan una guerra de papeletas. ¿Estás tú desatando una guerra de papeletas con los demás medios para que también se motiven a invertir? No, yo creo que estoy tratando de fortalecer nuestra plataforma, no papeletas, nosotros no pensamos en dinero, nosotros pensamos en darle la oportunidad a nuevas caras, continuar apostando a República Dominicana, de que sepan los jóvenes que en este país hay muchas oportunidades, si tú te portas bien, si haces las cosas con respeto, con cariño y con disciplina. Hay personas que están ciegas, que les cega el éxito de la plataforma de la foca, porque esto no es radio, un programa de cultura general, estamos hablando del recetario, que le sigue, de 9 y media a 11 de la mañana, un programa de ciencia pura, un programa de medicina, a lo que ya es un programa de cultura urbana, una institución, gracias a Dios, por muchos años, estamos hablando de sin filtro, que es farándula, y estamos hablando ahora de humor, y estamos hablando de finanzas con humor también, o sea, tenemos temas de, tenemos, perdón, contenido de todo tipo, entonces yo no le encuentro lógica a las personas que dicen que un contenido que no es nutritivo, no lleva valor, nosotros tenemos de todo en la plantilla. Si usted comenta eso, porque usted es una persona que está ciega y no te sientas a pensar de que realmente nosotros estamos buscando la brecha de contenido de cada público para brindarle eso. Las redes sociales, usted ha tenido un gran éxito en las redes sociales, en YouTube principalmente, ahora mismo, te vemos radio y tenemos YouTube para ti, ¿cuál es el contexto que económicamente representa más para nosotros? Ambos. Nosotros desde el primer día pensamos hacer contenido de YouTube para radio, nosotros no hacemos radio para YouTube, nosotros pensamos en YouTube para radio, y esa es parte del éxito que hemos tenido nosotros. ¿Cómo son las nacionales que apoyan, artistas, Ocuna, otros artistas? ¿A qué es usted debe este apoyo que tú has recibido de tantos artistas? Porque yo creo en ellos y confío en ellos desde cero. Cuando nadie confiaba, yo he estado ahí con ellos y estaré con ellos siempre. Por eso es que ellos me dan ese respeto para atrás y hay esa convivencia sana entre todos nosotros. ¿Artistas comunitarios del género urbano que tú dices que son grandes promesas ahora mismo? Bueno, Braulio Fogón, que está rompiendo la calle ahora mismo. Toquicha internacionalmente también, Rochi está haciendo un gran trabajo y el líder del movimiento, el que lleva la bandera ahora mismo en el mundo, el Alfa. Samuel Lapis, recientemente, habló de un entrevista genético con nuestro compañero Brafra. ¿Cuál es tu opinión sobre las cosas que han hecho? El Lapis es un paraíso de incoherencias. Ahora es que falta. Ahora es que falta. Falta mucho. Se dio a compromiso en Estados Unidos. Espero que esté de vuelta pronto. Lo extraño mucho. Te amo. Siempre hablo con él y me mandó muchas pruebas del COVID para que no se me pegue eso. Ahora mismo, el tema del COVID también. Está muy complicado. Pensamos que se puede asistir a un nuevo día. ¿Creo que todo fina sobre eso? No creo que se cierre el país. ¿Por qué? Ya la gente... Tenemos que convivir con el COVID. Y el COVID es parte de nosotros. Yo voy a agarrar el COVID y lo voy a bautizar en una iglesia. Para yo ser padrino del COVID. ¿Cuáles comunicadores tienes en mente para seguir agrandando la plataforma de Estados Unidos? ¿Excúsame? ¿Cuáles comunicadores tomarías en cuenta para agrandar la plataforma? Yo no te diría un nombre realmente porque yo tengo que sentir el proyecto, que el comunicador encaje. Si no encaja, yo lo desecho mentalmente. Y digo, no, él no encaja ahí. Yo no puedo forzar y poner una pieza donde no va. No te puedes dar el nombre ahora mismo. La idea de llevar comediantes ahora en la radio, ¿de quién fue? ¿Quién creó eso? Yo amo el stand-up comedy. Dave Chappelle es mi comediante de stand-up preferido. Y siempre le he dado seguimiento de cerca a todos los talentos que están en el open mic. Y agradezco mucho la oportunidad que ellos me brindan de poder trabajar con ellos ahora en un proyecto. Pues nada, muchísimos éxitos. Santiago, buenos días. Amén. Gracias.